Bien amigos, estamos observando la galaxia M82, o más conocida como la Galaxia del Cigarro. Esta galaxia está situada en la Osa Mayor y está más o menos a unos 12 millones de años luz de nuestro planeta Tierra. La Galaxia del Cigarro Bien, desde la Osa Mayor, la Galaxia del Cigarro M88. La Galaxia del Cigarro M88.